Mira, cariño, la noche está perfecta para sacar a la bebé a pasear. Sí, y este es un nuevo lugar. No lo había visto antes. Mira, amor, esa casa se ve bonita. Y se ve que todo aquí está abandonado. Sí, me gusta este lugar. Tienes razón. Vamos a ver si esa casa está desocupada. ¡Oh! Es justo lo que necesitamos. Mira, hasta hay esqueletos por aquí. Estoy segura que esta casa está hecha especialmente para nosotros. Niños, si ya se terminaron su cena, es hora de que se vayan a acostar. ¡Pero queremos jugar con las calabasas! Amor, ve a terminar tu cena. Deja a los niños que jueguen. Está bien. Oh, pero quiero mover a esos esqueletos para acá arriba. Aquí puede dormir la bebé. Me gusta este ahí. Y este aquí para que cuide a la niña. Amor, ven, quiero enseñarte algo. ¿Qué es, querido? Mira, le puse maderas a la puerta para que nadie entre. Buenísima idea. ¡Uh! Un libro de recetas. ¡Ay! Pero es para comer humanos. A nosotros no nos gustan los humanos. A nosotros nos gustan los animales. Y hablando de eso... ¡Cariño! ¡Cariño! Vamos a cazar animales para tener que comer. ¿Se te olvidó tu arco, cariño? ¡Oh, mira! Aquí está nuestro caballo. Este es mío. ¡Ay! Se me escapó. Otra vez. ¡Uh! Ahora sí lo agarré. Ahora sí lo agarré. ¡Lo tengo! ¡Huesitos! No me estás ayudando a cazar. Le estoy dando de comer al caballo, querida. ¡Oh, mira, cariño! El caballo que acabo de matar ya se hizo esqueleto. ¡Uh! ¡Esto es divertido! ¡Uh! ¡Ey! ¡Le pegaste a mi caballo! Lo siento, querida. Le estaba tratando de pegar al chancho. ¡Ya amaneció! Será mejor que todos nos vayamos a dormir. Pero tengo que ir a recoger algo a la casa. ¡Vayan a dormir, nenes! ¡Alguien ha estado en nuestra casa! ¿Dónde están todos los esqueletos que teníamos aquí? ¿Una cuna? ¿Y movieron el esqueleto para acá? ¿Será que los humanos llegaron a nuestra casa? ¡Huesitos! ¡Ya es de día! ¡Vámonos a dormir! ¡Ay! ¿Dónde fue que dejé mis extra flechas? ¡Así que tú eres la intrusa! ¿De qué habla? Esta es mi casa y la de mi familia. Se han metido sin mi permiso y quiero que se vayan en este mismo momento. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Qué humillante! ¡Nos echaron de la casa y en plena luz del día! ¡Ah! ¡No te preocupes, cariño! Yo puedo hacer una casa hasta más bonita que esa. Y la voy a hacer aquí, junto a esos zombies pesados. ¡Por los poderes de mis antepasados y del esqueleto mayor! ¡Quiero una casa en este momento! ¡Wow! ¡Qué bonita casa, huesitos! ¡Te dije que yo podía invocar una linda casa! ¡Mira! ¡Está mucho más bonita que la de los zombies! ¡Ay, sí! ¡Está hermosita! ¡Está hermosísima! ¡Qué comedor tan grande! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Bienvenidos a André Se Hace Gamer! Yo soy André y hoy estamos aquí con la familia Esqueleto. Y al nuevo mundo que estamos creando le instalé este Schematic para que sea la casa de los esqueletos. Como pueden ver, está muy bonita, pero al mismo tiempo necesita mucho trabajo. Vamos a empezar por ponerle luz, mucha luz. Y otra cosa que no tiene es puertas. Es extraño porque todas las casas vienen con puertas, pero esta venía sin puertas, pero no importa porque aquí tengo una. Y vamos a ver qué hay aquí arriba en estas escaleras. ¡Uy! ¡Es otro piso! ¡Yay! ¡Uy! ¡Está súper amplio! ¡Me encanta! Pero también necesita mucha, mucha luz. ¡Uy! ¡Ahí está la casa de los zombies! Están durmiendo a esta hora porque los zombies duermen de día y atacan de noche. Este cuarto me gusta porque está súper amplio, pero al mismo tiempo tal vez lo tengamos que remodelar porque es demasiado espacio así nada más, un cuarto inmenso. Yo creo que sería más útil si lo dividimos en varios. Y por aquí vi otras escaleras. ¿Dónde fue que las vi? O aquí. Yo creo que tenemos otro piso aquí arriba también. ¡Ah! Ok, perfecto. ¡Oh! Este puede ser como el sótano. Este ya es el último piso. Y bueno chicos y chicas, un video corto hoy. Pero en los comentarios díganme qué podemos hacer aquí en este cuartote grandote. ¿Qué les gustaría que hiciera? ¿Cómo les gustaría que lo distribuyera? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!